Inicios de mes. Llegan los días para recibir el sueldo, pagar las deudas y comprar. Comprar cosas para la casa, comprar comida, comprar ropa o quizás un regalito para uno mismo. La compra y venta de cosas está inserta en todas las sociedades. Pero, ¿cuál es el método que prefieren los magallánicos para realizar este tipo de transacción? ¿Cuál es el método de pago preferido de sus clientes acá en el local? Con tarjeta. Débito, crédito. Siempre es con tarjeta. Son muy poquitas las veces que se paga con efectivo. Pero la mayoría de las veces siempre es tarjeta de crédito o débito. Sí, antes se pagaba más con el efectivo porque era más rápido, pero ahora como en la tarjeta estábamos más movidas. Entonces, como que siento que en la tarjeta estábamos siendo más, no sé, la hubo más. Muy pocas veces me pagaban efectivos y de hecho siempre faltan sencillos, por lo mismo. Porque la poca gente que paga, paga con 10 lucas o con 20 lucas, pero sí, la mayoría de la gente siempre paga con cartas que no. Yo encuentro que ahora débito. Como no lo ves, lo compro. Y, por ejemplo, hay veces que la gente sí tiene el dinero en efectivo, pero prefiere, para no gastarlo, por, no sé, temas de locomoción o cosas así, pagar en débito. Sí, constantemente la gente viene y cancela con débito o tarjeta de crédito también. Pero con efectivo como que se está moviendo muy poco. ¿En el segundo tiempo también no está a diferencia de Pancos? Más o menos como desde que comenzó la pandemia. Sí, se está usando mucho la tarjeta. Parece ser que los magallánicos están prefiriendo utilizar las tarjetas, ya sea de crédito o débito para pagar las cosas, por más bajo que sea el precio. Esto también concuerda con cifras nacionales, pues la empresa de transacciones y servicios Transbank asegura que a diciembre de 2022 las ventas con tarjetas crecieron un 7,9%, en donde más de un 40% del consumo doméstico está realizado a través de tarjetas. Lo cierto es que, efectivo o tarjeta, los bancos y la sociedad magallánica parecen acercarse más a un futuro en donde las monedas y billetes, de manera lenta pero paulatina, comenzarán su camino al desuso.